Gracias Miguel y atención, pues hacia las 12 del mediodía se registró un fuerte temblor de magnitud de 6.1 grados con epicentro en el departamento del Meta. Sin embargo, ciudadanos del centro y suroccidente del país reportan haberlo sentido. Aquí en Cali se sintió muy fuerte en varias zonas de la ciudad. Hasta el momento se han presentado otras dos réplicas de gran magnitud. ¿Cómo se sintió en esta zona del país? Nuestra periodista Valentina Gallego nos tiene los detalles. Valentina, adelante. Buenas tardes, temblor en Colombia. Hace pocos minutos, a eso de las 12 y 4 del mediodía, se presentó un temblor en el Calvario Meta de 6.1 de magnitud. El Servicio Geológico Colombiano afirma que tuvo profundidad aproximadamente de 30 metros. Las redes sociales se inundaron de los videos de los colombianos de este momento de tensión y pánico. Un fuerte temblor se sintió en Colombia hacia el mediodía. En ciudades como Bogotá, los ciudadanos lo percibieron con dureza. En Cali, inclusive, muchas personas sintieron este evento telúrico en edificios altos y sótanos. Su epicentro estuvo en el Calvario Meta y tuvo una magnitud de 6.1 según los datos iniciales del Servicio Geológico Colombiano. El temblor se sintió muy fuerte en el Hotel Hilton, donde estaba el presidente Gustavo Petro. Un terremoto. En el centro de Bogotá, muchos ciudadanos salieron a la calle, mientras que los medios de comunicación que estaban al aire interrumpieron sus transmisiones. Está temblando durísimo, amigos. Diez minutos después, en la capital de la República se presentó una réplica que también se sintió con mucha intensidad. Hubo una réplica. El Servicio Geológico ha reportado hasta el momento eventos sísmicos en Ituango, Tarazá, Zapato Carlos Santos y San Vicente del Caguán. Este temblor se sintió en diferentes partes de Colombia, incluyendo el Valle del Cauca. A esta hora, los organismos de socorro adelantan un recorrido en esta zona para descartar afectaciones. ¡Gracias!